Esto es StumbleGuys, que hoy proveemos la beta cerrada 0.50 Nuevas skins, nuevos emotes y nuevos mapas, vais a alucinar Chicos, ya es una realidad, versión 0.50 de la beta Madre mía, madre mía gente, estamos en la 0.50 como estáis viendo Esto es una beta y solo la tengo yo, así que vamos a ver todo lo nuevo En primer lugar, parece ser que han añadido una ruleta exclusiva y hay nuevas skins de Rabbids Me gusta La ruleta de la suerte a lo mejor me da algo de suerte y me das lo que viene a ser el diamantito El demonio es común, una ficha, vamos mal Vamos a ver todas las skins nuevas, todos los mapas y todo lo que trae esta nueva beta Así que acompañarme Empezaremos por las skins, skins azules, vale, vamos a mirar si tenemos alguna skin azul nueva Que yo pueda observar aquí que no ha salido Esta salió en la anterior actualización y creo que de azules no hay ninguna skin nueva Nos vamos a épico y ojito porque aquí sí que creo que tenemos cositas Déjame que cheque, déjame que cheque No veo nada, ah vale que estas son las que ya tenía Vale, parece ser que épico, tampoco hay nada nuevo Ok, legendario, aquí tiene que venir lo bueno, lo fresco Vale, empieza lo bueno eh chicos Pendiente de desbloquear Esta banana extraterrestre creo que ya estaba si no me equivoco El jetpack también, todo esto estaba Tenemos un nuevo Rabbid Pirata Rabbid, que es esto chavales O sea, es un Rabbid versión pirata Ok, me gusta ¿Qué es esto chicos? Laser shark Un tiburón con un láser ahí en la frente Ok Tenemos más skins de Rabbid Luchador de Rabbid, aquí está Tenemos también Royal Rabbid Que es con una corona, es como un rey de Rabbid Son nuevas skins de Rabbid Y aquí a ver que más hay Un esqueleto de Rabbid, vale Me gusta Esta skin no ha salido todavía, ¿verdad? El golden robot Y ahora sí nos vamos a las especiales chicos Tenemos un Rabbid de diamante No me lo puedo creer, brutal Vale, pues no hay muchas skins nuevas en esta beta Expresiones, seguro que tenemos muchas cosas guapas Pero una de las cosas más importantes que trae seguramente esta beta Serán los nuevos mapas Grupo, partida personalizada ¿Qué es esto? Shh, argh ¿Qué es esto? Es un nuevo mapa Voy a probarlo ¿Qué es esto chavales? Es un nuevo bombardment ¿Cómo? Es un nuevo bombardment Pero es como de noche y hay como una tormenta Vamos a ver que diferencia hay de este bombardment Parece ser que hay explosivos ahí No, 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 no Madre, o sea, si toco esto ¡Oh! ¡Explota! Vale, hay como barriles aquí Fíjate, en estos barriles nos podemos subir Y nos van lanzando tiburones explosivos ¿Qué? Chicos, nos están lanzando tiburones explosivos Mucho cuidado ¿Y aquí puedo pisar? ¡Oh! ¿Puedo pisar los barriles? ¡Cuidado, hay un tiburón! ¡Qué! ¡No! Se ha hundido eso Cada vez, si estoy mucho rato pisándolos, se hunde Saltamos aquí ¿De aquí voy a aquí? ¿Aquí, aquí? Increíble ¡No puede ser, chavales! Mirad ¿Veis que se va hundiendo? No, eso explota Eso va a explotar Cuidado Y van apareciendo tiburones en medio del mapa ¿Qué es esto? Es una versión de bombardment como modificada Y la verdad es que está muy chula Mira, mira Vengo por aquí Hay muchísima gente todavía con vida ¡Se acaba el tiempo! ¡No! Ah, el tiburón pasa por en medio ¡No! ¿Cómo? Cuidado Madre mía, no sé cómo estoy aguantando No sé cómo estoy aguantando Miren esto, bro ¡No! ¡Se me hunden! Madre mía Madre mía, los protips ¡Eh! ¡Y ese tiburón! ¿Cómo? ¡Eh! Ha salido un megalodón gigante Vale, ¿qué es esto, chicos? Burrito bonanza Corre para terminar ¡Hala! Es un nuevo mapa de carreras ¿Qué es esto, chavales? Van viniendo burritos por delante nuestro ¿Qué narices es esto, chicos? Vale, ¿y cómo esquivo esto? Ah, pasando por en medio ¿What the fuck? ¿Qué es esto, chicos? Vale, bien ¡No, no, no, no! ¡Viene el burrito! Vale, lo he esquivado bien el burrito Vale, después de esquivar esta zona de los burritos Chavales, fijaos ahí que van cayendo Tenemos esta zona de aquí Que estos son papas fritas, ¿no? Vale, ¿las papas? Vale, si te chocas con una papa rebotas No, 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 no ¿Ok? ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡No me lo puedo creer, las papas! Vale, tienes que ir saltando las papas por aquí ¡Ola, ola! ¡Qué guapo está este mapa! ¡Me mola un montón! Vale, y aquí directamente por aquí Pasaremos por el medio ¿Puedo hacer un proti? ¡Hala, que van viniendo burritos! ¡Que vienen burritos por aquí! Y esto supongo que se... ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, chavales? ¡Oh! He salido con vida No me lo puedo creer Vengo por aquí ¡Mira! ¡No! ¡Esto es un queso! ¡Esto es un queso, chavales! ¡Un queso cheddar! Vengo por aquí Rebotamos aquí arriba ¡Mira, y puedo caminar por encima de... De... Del rollito este! ¡Qué guapo está! ¿Es planchita? Oye, oye, muy guapo ¡No! No, 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 no Vale, no sé qué es esto Aquí tenemos un pepinillo Y luego aquí en la zona final del mapa Tenemos más burrito Y salsa, ketchup, mostaza A ver, a ver si puedo saltar allí ¡Hala! Vale, sí que puedo Pero tengo que tener cuidado ¡No! ¡What the fuck! Todo esto es ketchup y mostaza Y tengo que esquivar el burrito ¡Vamos, vamos! Por aquí, por aquí, por aquí ¡Mirad qué guapo está, chavales! Eh, chicos Creo que en este mapa Se pueden venir muchos protips, eh Me gusta mucho ¡No! ¡Hala! No me lo puedo creer He spawneado aquí A ver, ¿y hago protip? ¡Hala! ¡Se puede caminar por aquí! He perdido Tengo que ganar en este mapa Está demasiado chulo Vale, burrito bonanza Esta vez sí me voy a centrar En ganar la partida Y a ver si puedo probar algún truquito Vale, saltamos aquí Ahora vamos a saltar directamente Y sobre todo aquí en la zona del burrito Es importante pasarla ¡Pum! Justo por la zona esa Corre que viene burrito, viene burrito, viene burrito ¡No! Me ha golpeado el burrito ¡Ah! Se me aleja uno, se me aleja uno Vale, también podemos caminar Por esta parte aquí de la izquierda Que me recuerda mucho a Spingo Round Mirad esto Caminamos por... ¡No, no, 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 no! Luego... ¡Hala! Esta zona de aquí van ca... ¡Buah! El ketchup lo bordeo ¡No, no, no! ¡Burrito, burrito! Menos mal que lo he esquivado ¡No! Vale, esto tienes que ir saltándolo por aquí ¿Y esto? ¿Qué es esto, bro? Ah, antes pasamos por arriba Ahora estoy pasando por aquí Vale, ¿puedo llegar ahí? ¡Perfecto! Y ahora sí que estamos en la zona final, chavales En la zona del burrito Y todo el ketchup, etcétera Vale, pasamos por arriba Vale, esquivo No, 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 no Esquivo todo ¡El burrito! ¡Viene burrito! ¡Oh! ¡He pasado! ¡Oh, sí, chavales! ¡Hemos pasado! Y ahora me hago el pro tip ¡Let's go! ¡Victoria en el mapa de los burritos! Me ha encantado Mucho mejor este que el otro Este mapa me ha dejado muy sorprendido Pero ¿qué más cosas hay nuevas? Si no me equivoco Hay un total de 5 skins nuevas El pirata rabbit El luchador rabbit El rey rabbit El rabbit esqueleto Y por supuesto El rabbit de diamante También tenemos muchas pisadas nuevas Que se ven facheras Pero esto lo conseguiremos luego Me ha dejado muy loco los nuevos mapas También tenemos este que se llama Elimination base Es como una nueva versión de Nerf Quiero peor otra vez ese megalodón Y todo se va hundiendo ¡No, ese tiburón! Creo que no hay daño por impacto de tiburones O sea, si los tiburones saltan y me dan Creo que no me hacen daño Vale, quiero que se active el megalodón ¡Mira, veis! Aquí ya se ha activado el tiburón chiquito Te tienen que activar el megalodón Vamos ¿Vale? He llegado ¡Me ha matado el tiburón! ¡Que saltan los tiburones y te matan! Vale, ¿creéis que puedo llegar a la zona Donde están todos los otros jugadores? Vamos a intentarlo ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Madre mía! Pasó ese tiburón Vale, yo me quedo aquí parado No quiero problemas No para No le voy a tirar a este Y podría tirarlo Pero... ¡Mira los tiburones! No, no me lo puedo creer ¡Mira ese megalodón! ¡Eh! ¡Y gano la partida, chicos! Recuerdo que podéis apoyarme Con el código creative desde el móvil No, vamos a probar esto, chavales ¿Qué es esto? Elimination base Elimination base Elimina jugadores ¿Vale? Esto es como el mapa de nerf Si no me equivoco ¡Ah! Mira, pero hay como un contador Vale Es el mapa de nerf Puede ser, chavales Pero como un duelo por equipos, ¿no? O un contra todos Perdón Y ahí arriba a la izquierda Te sale quién es el que lleva más kills En este caso Por ejemplo Yo voy a matar a este ahora ¡Vale! ¡Buah! Esto es mucho mejor, bro Vale, este lo mato Voy segundo con dos kills Vale, voy primero con tres kills ¡Ah! Está muchísimo más divertido, bro Te pone quién va primero Y la jugabilidad está bastante mejorada, chavales Sí, sí, sí Está mucho más mejorada la jugabilidad Lo mato a este también Llevo cinco kills, bro No tiene sentido, chicos Lo que me marea jugar a este modo de juego Aguanta 40 segundos, creative 40 segundos ¡No! ¡Voy segundo! No puede ser Se acaba el tiempo Hay que remontar esto Voy a pillar mi arma favorita Y con esta vamos a hacer maravillas Ya lo veréis Lo matamos, lo matamos ¿Vale? Y a ese lo matamos Tengo que hacerme una kill más, chavales Desde la ventana, dime que sí Me tengo que hacer una kill más, bro ¡Diez segundos! No, 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 no ¡Primero! ¡Ronda terminada! Si te ha gustado el vídeo Y quieres ver cómo abrimos las ruletas de Rabbid Que las tenemos por aquí, por la tienda Justo entra por aquí ¡Gracias!